El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, ha recibido al presidente de la Universidad de la Empresa, Jorge Abuchalja, una visita que obedece al propósito de continuar y ampliar las relaciones entre ambas instituciones universitarias. Estamos repasando cómo está funcionando todo el desarrollo que tenemos en el Centro Politécnico del CONOSUR, donde tenemos docencia impartida conjuntamente por las universidades. Estamos haciendo acciones de desarrollo de lo que es el CONOSUR, integrando principalmente la zona de Uruguay y de Argentina. La idea es que a partir de esta visita veamos de ampliar en algún área de conocimiento más y a nivel de maestrías de poder estudiar posibles nuevas colaboraciones. Con sede en Montevideo, Uruguay, la UDE comenzó a funcionar en el año 1992 como escuela de negocios. En el 98 fue reconocida como universidad. En la actualidad es una de las cuatro instituciones universitarias privadas del país. Nosotros tenemos en este momento siete facultades, una escuela de desarrollo empresarial, y tenemos también, es la única universidad en Uruguay que tiene desde preescolares hasta doctorandos, toda la cadena educativa. Y eso nos hace, la posibilidad nos permite, la posibilidad de que los chicos se vayan formando desde que tienen dos años con objetivos claros en lo que es nuestra filosofía de enseñanza y de educación. Ciencias empresariales, de la educación y de la salud, ciencias agrarias, jurídicas e ingenierías, diseño y comunicación. La oferta académica de la Universidad de la Empresa es amplia y variada e incluye programas de grado y posgrado. Además, con el objetivo de fomentar el intercambio educativo, mantiene convenios con otras universidades tanto de América Latina como de Estados Unidos y Europa. Gracias por ver el video.